Escuela de Autonomía Bartolomé del Bono, de acá, de la calle 20, barrio Titarelli, Casuarina. Y le quería comentar que, sí, el miércoles los avisaron que los van a cerrar el secundario, el ciclo básico. Nosotros estamos atados de pie y mano porque los quieren cerrar, ya empezaron las clases y recién ahora los vienen a avisar que quieren cerrar. ¿Cómo no lo dijeron antes? ¿Cómo se llama? No tenemos movilidad, estamos en una zona muy alejada, no quieren entrar ni los remises, no quieren entrar ni los micros, nadie, no quieren entrar a este lugar. Acá son 22 casitas y alrededor hay casas también. Y todos mandamos a la secundaria, mandamos a los niños acá y no hay respuesta de ellos. Nos dijeron que el miércoles que viene van a venir y los van a cerrar. No encontramos la respuesta como para nosotros decir, bueno, pero no, nos cortan pie y mano. ¿Cómo llevamos? ¿Los quieren ubicar en la punta del agua o en el nencón? Porque las escuelas alrededores, que son más alejaditas, un poco más alejadas que acá, no hay cupos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros para llevar a nuestros niños a la escuela? Van a perder el año, van a perder porque no podemos llevarlo. Nosotros somos familias debajo de recursos. Así que los hemos movilizado todos los padres. Estamos todos luchando por la educación de nuestros hijos. Se va a perder la educación porque no tenemos movilidad como llevarlo, no tenemos. Para salir a la villa son seis kilómetros, seis kilómetros para salir a la villa. Y no son calles, son callejones. ¿Cómo sacamos a los niños para allá? Hay entre 16 y 17 niños. No, es por un itinerante que no quiere venir a la escuela porque según ella viene por dos o tres niños, entonces no le conviene venir. Si es por el tema del itinerante, bueno, que dejen la maestra que está y que no pongan itinerante, que siga haciendo. Es de naturales ella. Y ella se ha quejado, dice, por la alejadura que tenemos. Bueno, ella se queja porque a ella la traen en un transporte de ministerio. Se imagina nosotros cómo estamos, que no tenemos movilidad de nada. No tenemos nada para ir a la escuela, para llevar a los niños hasta la villa. Y encima en las escuelas de la villa no hay cupo. Entonces, eso es. Por ella dice que se van a cerrar las escuelas rurales. Hace años que está.